Ya no siento ese frío tan intenso Me lastimaba y quemaba por dentro Ya no tengo temor en las noches Y si me equivoco no me hago reproches Tú llegaste y cambiaste mi vida Hoy tengo motivos para sonreír Me diste la fuerza que necesitaba Alguien como tú era lo que me faltaba Eres mi vida, eres mi todo Quiero cuidarte como un tesoro Eres el ángel que me faltaba Lo que a mi vida necesitaba Miras las cosas de una manera Y haces que todo valga la pena Estás conmigo, ya no estoy solo Quiero que sepas que eres mi todo Y eres mi todo Tú llegaste y cambiaste mi vida Tengo motivos para sonreír Me diste la fuerza que necesitaba Alguien como tú era lo que me faltaba Eres mi vida, eres mi todo Y he de cuidarte como un tesoro Eres el ángel que me faltaba Lo que a mi vida necesitaba Tienes las cosas de una manera Y haces que todo valga la pena Estás conmigo, ya no estoy solo Quiero que sepas que eres mi todo Quiero que eres mi todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.